El voluntariado Confandi es una iniciativa que no es de la corporación Confandi como tal, de la empresa Confandi, sino que somos los 5.000 colaboradores de Confandi que definimos hacer un tema que se llama voluntariado y que en el concierto de 1 de mayo vamos a explicarle a las personas cómo durante todo mayo pueden vincularse a la campaña, pueden vincular hacia adelante donaciones de tapabocas, que tenemos una empresa que les vamos a estar comunicando que nos va a colaborar, tenemos donaciones empresariales, nosotros cómo le vinculamos, cómo le ayudamos a desarrollar ecosistemas de ayudas para empresas que quieran llevar mercados, si es de construcción al obrero que está en este momento sin empleo, si es de una empresa de manufactura a esas costureras o a esa gente industrial que no está produciendo. Entonces, a través de 16 artistas, Jesse Uribe, Alzate, Santiago Cruz, Willy García, vamos a estar conectados para explicarle a la gente el siguiente mes cómo vamos a colaborarle a esa población vulnerable. ¿Desde qué horas comienza este concierto? Desde la una de la tarde estamos conectándonos y vamos a estar alrededor de la medianoche. No es una donatón como la que exitosamente ha hecho la gobernación del Valle, como han hecho diferentes entes como Propacífico, que nos parecen labores a resaltar, sino que es toda una campaña que va a durar un mes, donde vamos a explicarle a la gente cómo entregarle beneficios a la gente menos favorecida. Vamos a tener supermercados y droguerías abiertos permanentemente para que la gente done lo que quiera donar. Entonces, es una campaña bastante extensa, donde vamos a tener apoyo del empresariado Valle Caucano y sobre todo de la población afiliada y trabajadora de Confandi.